Las polillas, algunas bastante grandes, han vuelto a Madrid, sobre todo a la zona sur y sureste de la capital. Son insectos totalmente inofensivos, pero para muchos desagradables. Los expertos aseguran que encontrarlas en estas fechas es normal por las altas temperaturas y que lo mejor para que no entren en casa es evitar tener al mismo tiempo la ventana abierta y la luz encendida. La gente asegura que hay más polillas que otros años y más grandes. Vete. Te han matado por lo menos 10 ya. Yo las intento sacar, les perdono la vida. También he visto muchísimas más polillas. Para muchos encontrar a estos insectos en casa es algo desagradable. Dale, dale, cuándo se hace. O sea, me hagan un poco de asco. Como todos los insectos. Sin embargo, los expertos niegan que haya una plaga. En estas fechas es normal por el incremento de las temperaturas tras inviernos suaves y primaveras cálidas. No hace mucho calor y a lo largo de mucho tiempo hay más generaciones. Esas generaciones además se solapan en muchos casos, con lo cual aumenta la densidad de estas mariposas. Estos lepidópteros que se cuelan por las ventanas abiertas, sobre todo al caer la noche y atraídos por la luz, son totalmente inofensivos. No es ninguna causa de alarma. Aún así es cierto que se ven muchas y de gran tamaño en algunos distritos de Madrid. Están apareciendo fundamentalmente en distritos del sur y del sureste de la ciudad, que suele pasar con carácter cíclico, porque sucedió en el año 96 y en el año 2013 las dos últimas veces. Para combatirlas, lo más eficaz son las mosquiteras, trampas y productos naturales para que no entren en casa.